¡Gol! ¡No habría que esperar tanto! Y en las manas... ...el número 18, Ezequiel Miguel. Tú, que te juntaste con tus amigos y seguiste al popular a todas partes. ...y en todas partes. ¡Gol! 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 Tú, ¿qué te emocionaste cuando el cacique ganó la estrella número 28? Y con coraje la 29, porque tú eres el único que sabe Que es imposible ser humilde cuando somos los más grandes Después del Mundial, todo Chile se tiña de blanco Ejemplo de valor Un documental dedicado a la mitad más uno de Chile Porque uno para querer a Colo Colo tiene que quererlo en las buenas y en las malas Pero no tiene que ser que viene un partido que no es importante Yo creo que sí es importante Para mí todos los partidos son importantes Y Colo Colo es Chile Yo siempre van a ir a ver Si eres Colo Colino, este es tu documental Yo siempre digo que me gustaría tener un poco el verso de Neruda, de la Mistral, de todos los grandes próceres nuestros de la escritura y de la literatura Para poder expresar lo que uno sienta al vestir la camiseta Colo Colo ¡Ahora muchachos! ¡Hola! ¡Hola! Amar a Colo Polo con locura es el amor más auténtico que hay. Muchas gracias. Este es el restaurante que mantiene el nombre, pero cuando pasó lo que pasó en 1925, en realidad el Quirapena está ubicado en otra calle, que está en la parte sur. Porque hay que recordar que originalmente la entrada principal al cementerio era por Avenida La Paz. Entonces el Quirapena es original, donde pasó la reunión del 4 de abril, o sea dos semanas antes que se fundara Colo Colo, pero donde se tomó la decisión de hacer un club, estaba en una calle que en ese entonces se llamaba El Panteón y que ahora se llama Calle Profesor Sañar. 85 años después que fundó Colo Colo, agradecemos lo que hizo él, el hermano y todos los que se fueron de Magallanes para formar Colo Colo. Bueno, aquí es donde se fundó Colo Colo, el Estadio El Llano. Ahí hace, bueno, el año 1925 se cumple en 85 años. Generacionalmente lindo porque aquí puedes ver a toda la gente de todas las generaciones, Colo Colo no tiene edad. Es que yo nací casi con el Colo Colo 73, yo a los 21 años debuté prácticamente con ese equipo. Entonces él lo que me identificó más, pero también tuvimos años buenos, el año 79, el año 81, cuando estuvo Pedro Morales, también fueron muy buenos años en Colo Colo, con jugadores de muy buen nivel que llegaron en ese momento, Gonzalo, Mane Ponce. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Sale campeón, sale campeón, sale campeón! ¡Sale campeón, sale campeón, sale campeón! De Arica Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor, porque en las líneas no hay nadie en que le iguale, Pues Colo Colo, por siempre campeón, Colo Colo, Colo Colo, el equipo que ha sabido ser campeón en las líneas deportivas. ¡Como el Colo Colo no hay all right! Desde chiquitito supe que sería cacique, sentimiento del guerrero, no habrá nadie que lo quiten, nos pintaremos la cara y con el bombo meto ruido. Somos raza, somos gente, campeón en los elegidos, daremos la vuelta del local o de visita, la pelota está en la malla y la tribu siempre brita. ¡Que de Chile! Viajamos, la oscuridad y hace de tono, somos los dueños del trono. ¡Que de Chile! ¡Que de Chile! Pola Polo, viajamos, de Pola Polo, la oscuridad y hace de tono, somos los dueños del trono. ¡Que de Chile! Pola Polo, viajamos, de Pola Polo. La furia ya se detono, somos los dueños del trono Representa al arocaro con sudor sabor a sal Tenemos nuestra ruta y se llama monumental La victoria ha sido nuestra con sabor a caramelo La pelota era del suelo y las estrellas en el cielo Te juegas yo te sigo, sea de noche temprano Conservamos el legado de la Navidad Que ya sepan que no paro, guerreros como los taros Somos luz en cada paro y campeonamos sin disparo Desde chiquitito supe que sería cacique Sentimiento del guerrero, no habrá nadie que lo quite Nos pintaremos la cara y con el bombo meto ruido Somos raza, somos gente, campeoneros elegidos Traremos la vuelta de local o de visita La pelota está en la malla y las nubes siempre gutas Como dije, soy una persona de pocas palabras Pero de gran sentimiento Estoy muy emocionado, muy agradecido El cariño que he tenido hoy día, tremendo Eso va a quedar para siempre Hasta que yo me vaya Y lo voy a llevar a mi tumba Ese cariño grande que he tenido hoy día Corgo la corgol No estarás así ni igual Por su empuje y coraje En la canta con mocor Olay